Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos aquí otro programa de Quiero Que Me Expliquen. Obviamente que en una semana cargada de tensión por las elecciones que serán dentro de pocos días, el domingo que viene, así que el lunes que viene hablaremos de otra cosa. Pero bueno, estamos en tiempos de mucha información, muy compulsionados. Obviamente que la noticia de la semana tiene que ver con el accidente en el 11, la nueva tragedia en el tren ferroviario. Ustedes saben que antes esperábamos viajar bien, ahora esperamos llegar vivos a destino. Esa es la Argentina de hoy. A propósito de eso, vamos a arrancar con nuestras secciones, como siempre características, algunas graciosas, otras un poco dramáticas. Arrancamos ya entonces con Nace una estrella. Dale. ¿Quién es la estrella de esta semana en nuestro parámetro? Bueno, el señor. Dale, presentalo. No, no es el señor Juan Cabandié, sino el hijo, Ciro Néstor. Así le puso el nombre, nació el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre. Le puso Ciro Néstor, ahí está el amigo Cabandié contándolo. Pero ¿por qué ponemos Nace una estrella? No solo por el hijo, que fue muy comentado, sino porque además lo fue a celebrar la cámpora en pleno con su jefe, con el Cuervo Larroque, fue a ver al bebé. ¿A dónde? Ustedes dirán, al Hospital Evita. A la maternidad de la matanza, esta que inauguraron hace poco, la Balestrini. Nada, nada que ver. Miren, a la clínica Suizo-Argentina. Ahí está el Cuervo Larroque con la B de la victoria. Tiempos de la cámpora, eh. Tiempos de la cámpora. Saludos a la gente de la Suizo-Argentina. Este, es lo que hay. Vamos a la segunda parte de Nace una estrella con un personaje muy, pero muy especial. Belén Mosquera. Belén Mosquera, la chica que tuvo el entredicho este con Juan Cabandié. En realidad, la funcionaria que le puso los puntos, que le pidió simplemente los documentos a Juan Cabandié, que andaba sin el seguro del auto encima. ¿Por qué la mostramos? Porque se está diciendo por todos lados que se prestó a una producción hot en la revista Noticias. A ver, ¿cuál es la situación de Belén Mosquera? Y yo, conociendo el paño, la llamaron para hacer una nota en la revista Noticias, y la chica dijo, ay, bueno, voy, cómo no. Y el fotógrafo le empezó a decir, ay, a ver, ponete así, ponete así, ponete así, ponete, subiste la manito acá, cambiate la blusa, porque esa negra me parece que no te queda muy bien, probate la blanca. Y la convirtieron en una supuesta producción hot. No es una producción hot. La chica quiso quedar linda, y los turros de noticias, vamos, muchachos, y los turros de noticias, los fotógrafos de noticias, la convirtieron en una producción hot. Dejemos de banalizar todo. Dejemos de banalizar todo. La verdad que no parece justo, ni con Belén Mosquera, ni con el entredicho que había hablado bastante de la Argentina. Vamos ahora a una sección clásica, a la Gran Sanata. La Gran Sanata tiene que ver con un acto de esta semana del señor Presidente de la Nación, perdón, Vicepresidente de la Nación, pero Presidente del Ejercicio. Se supone que es el hombre que nos gobierna hoy en día. El señor Amado Boudou, que el 18 de octubre, hace pocas horas, estuvo en el homenaje a los taxistas, a Omar Viviani, sindicato de taxistas, hombre que tiene más de 200 taxis, más de 200 taxis, y ahí estuvo Amado Boudou, demostrando que él también es un líder nacional y popular. Escuchen lo que dice, observen las caras, vean el entusiasmo que hubo durante ese acto. Y lo mejor está por venir, porque tenemos una Presidenta que tiene claro el camino, que tiene claro que entre que te aplaudan aquellos que aplaudían a los gobiernos anteriores y que te aplauda el pueblo, es preferible que te aplauda el pueblo, que entre que te feliciten en Washington o en los organismos multilaterales, es mucho mejor lo que nos pasa a nosotros, equipo de la Presidenta, querido Juan Manuel, poder estar con los trabajadores, compartiendo en su casa y siendo recibidos con amor y con alegría. Muchas gracias por eso también, acá es donde nos gusta estar, acá es donde compartimos y acá es donde disfrutamos. Así que, como son muchas cosas las que hemos hecho en estos 10 años, pero también son muchas las que faltan, sabemos que hay una sola líder que puede guiarnos en ese camino que falta. Vieron lo mismo que yo, ¿no? Vieron las caras, vieron esos aplausos chiquititos, chiquititos. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en el gobierno. Hay un gran lío, hay un gran lío. Está Cristina enferma, se supone que va a volver dentro de poco, pero mientras tanto hay un gran lío en el gobierno. No hay ningún entusiasmo, no hay liderazgo, hay caras muy tristes, muy cerradas. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Pero, no, la noticia del día no tiene que ver con eso. La noticia del día tiene que ver con el accidente del 11, con este nuevo accidente del 11, en el mismo lugar, con un tren muy similar, otra vez el Sarmiento, después de miles de millones de pesos que se pagan en subsidios para que la gente viaje, ¿cómo? Viaje con peligro de muerte. Sección de Quiero que me expliquen, Destapando la Sábana. Es muy importante que digamos quiénes son los responsables de lo que está pasando en el servicio ferroviario argentino. A ver, después de 10 años de década ganada, mirá, más cerca de la gente, ahí lo vemos a Randazzo, que está hace poco menos de un año con el tema de los trenes, pero bueno, es el responsable político que prometió soluciones rápidas que todavía no están. Este señor es el más importante. Julio De Vido, desde el día 1 de la era kirchnerista, a cargo de las obras públicas y del servicio ferroviario, sigue en el gobierno. Este tipo sigue en el gobierno. Hubo más de 50 muertos hace un año y monedas, con la plata que administró Julio De Vido, con las políticas de Julio De Vido, y sigue ahí, sigue como si nada. Bueno, es importante ponerles caras a las tragedias, Ricardo Jaimen, y hablar, secretario de Transporte, que compraba vagones en España que no servían para nada. Bueno, este hombre, recuerden ustedes, recuerden ustedes, está procesado por la justicia, va a ir a juicio oral, también Sirigliano, que es el que manejaba desde la empresa cuando estaba tercerizado en una empresa privada, en TVA, y está Sirigliano. A ver, es importante ponerle caras a las tragedias, porque si no, nada importa, naturalizamos que los trenes choquen cada dos por tres, naturalizamos que la gente, hoy cientos de miles de personas tuvieron que viajar en el Sarmiento, que tuvieron que tomar el tren para venir a trabajar, para volver a sus casas, con miedo, porque no sabés qué te va a pasar. Ahora, ¿la explicación cuál es? Hay una conspiración de choferes suicidas. Hay una conspiración de choferes que les gusta estrellarse contra las paredes. Esa es la explicación que nos están dando. Es un gran lío, es un gran lío. Vamos a una entrevista muy especial, ahora en unos segunditos, pero primero quiero que me ayuden a dilucidar un misterio. Estamos con la producción muy intrigados. Ustedes saben que Marcelo Tinelli inauguró un cine en su ciudad, en su ciudad natal, y allá fueron muchos funcionarios del gobierno y Martín Insaurralde, candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Fíjense en estas imágenes a ver si nos ayudan a dilucidar el misterio. Martín Insaurralde está muy preocupado porque parece que hay alguien que es mufa ahí. No sabemos si Tinelli, si su señora esposa, si el señor Scioli, o el otro que debe ser el intendente. Pero está muy preocupado Martín Insaurralde. Y no es la única captura que lo demuestra. Acá, otra vez, Martín Insaurralde evitando a alguien que es mufa. Ya sabemos que Tinelli no es porque en esta foto no está Tinelli. ¿Será Scioli? ¿Será este señor que sonríe? ¿O será Karina Rabolini? Mamita. Quédense que viene la entrevista. Dale.